Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a ¿Qué propone? Un programa que ya ustedes conocen para conocer qué proponen los candidatos que aspiran a sentarse en la silla de Miraflores. Y hoy nos acompaña no un candidato, sino una candidata, Delsa Solórzano, fundadora de Encuentro Ciudadano. Con ella vamos a conversar el día de hoy, pero primero vamos a conocer algo sobre ella. Delsa Solórzano Bernal es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ciencias penales y criminológicas. Formó parte de la Coordinadora Democrática hasta el 2004, cuando fue disuelta. En el 2004 entra al Partido Primero Justicia y conformó su dirección nacional. En el 2005 fue candidata a la Asamblea Nacional, pero renuncia a su postulación. En febrero del 2007 formó parte del grupo disidente de Primero Justicia y poco después se incorpora a las filas del partido Un Nuevo Tiempo, en el que ocupó el cargo de vicepresidenta nacional y directora de la Comisión de Derechos Humanos. En los comicios parlamentarios del 2010 resultó elegida como diputada al Parlamento Latinoamericano para el periodo 2011-2016. En 2015 obtuvo la candidatura por el circuito número uno del Estado Miranda y en diciembre fue elegida diputada de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. En marzo de 2016 es designada como miembro permanente del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial por un periodo de cinco años. En diciembre de 2018 renunció a un nuevo tiempo y fundó el partido político Encuentro Ciudadano, con una ideología centro-democrática. Actualmente es la candidata oficial de Encuentro Ciudadano para la elección primaria que busca al representante opositor de cara a los comicios presidenciales del próximo 2024. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que hay sectores de la oposición que quieren más consenso que primarias. Yo creo que... ¿Cree que lo ideal es la primaria? Es que creo que quienes plantean eso están completamente desconectados del país. El país quiere elegir a su candidato. De inmediato iniciamos las preguntas con Delsa Solorza. Delsa, buenas tardes, días. No sé por qué esto lo van a ver a cualquier hora. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy encantada de conversar contigo, de verte y de compartir este espacio contigo que tenemos tantos años de amistad, tantos años luchando en las calles. Bueno, pero en este espacio no somos amigos. Aquí te voy a hacer las preguntas. Como tiene que ser. Ah, menos mal que tú estás clara. Eso es muy importante para ti y para nuestra audiencia. Fíjate, vamos a comenzar porque le expliques a nuestra audiencia si eres de centro, de izquierda, de derecha. Soy de centro o derecha. Soy de centro o derecha y es un tema que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con nuestra visión del Estado. Tiene que ver con la manera en la que nosotros concebimos la relación del Estado con la gente y tiene que ver también con nuestro concepto de desarrollo de la nación. Eso es un asunto que para mí también es muy importante, Isnardo, porque yo creo que todo el país sabe, quienes me conocen, saben que yo vengo de una familia de gente de izquierda. O sea, que mi mamá y mi papá fueron dirigentes de la izquierda venezolana, que yo nací en un hogar de la izquierda y que tristemente, pues por esta separación de las familias, incluso pasé más de 22 años sin hablar con mi papá, porque él y yo pensábamos de manera distinta. Y porque, pues bueno, uno crece, uno tiene ideas propias y para una persona como yo, donde la libertad de expresión es un modo de actuar, pues pretender que se iba a cortar mi manera de pensamiento y mi manera de ver las cosas no era aceptable. Hoy te puedo decir con muchísima firmeza y después de haberme preparado, de haberme formado, de haber decidido fundar una organización política con unas bases ideológicas sólidas que creemos que sin duda alguna la centro derecha es la base ideológica para poder rescatar a nuestra nación del oscurantismo donde estamos hoy. Hay muchos candidatos, ¿Delsa es uno más del montón o hay alguna diferencia entre Delsa y los demás? Muchísimas diferencias y tengo que empezar por decir que los respeto a todos y que creo además que este proceso de primarias tiene que ser uno donde la gente escuche a sus candidatos, que la gente pueda a través de las propuestas de cada uno decidir. O sea que está de acuerdo con un debate, por ejemplo. Pero es que tiene que haber un debate porque es que esto tiene que ser un debate de ideas. Si de alguna cosa está harta la ciudadanía es de una peleadera, de una peleadera sin sentido porque tú tienes la barriga verde y yo tengo la barriga azul o morada o del color que sea. Yo creo que este tiene que ser un debate con base en las ideas y que tiene que ser la ciudadanía la que elija al candidato o a la candidata justamente con base en eso. Usted no va a ser entonces como Nick Merevans que se retiró, ¿Delsa va hasta el final? Yo voy a competir en las primarias de la oposición. Hasta el final. Él hablaba de que no había garantías electorales. Bueno, yo no puedo hablar por otro candidato. No, pero usted considera que hay garantías electorales en este momento. Yo considero que hay una comisión nacional de primarias que está conformada por hombres y mujeres maravillosos. Hombres y mujeres que además no tienen ningún tipo de vinculación partidista, cuyas currículas son cosas que sin ninguna duda creo que tienen que enorgullecer a todos los venezolanos y a quienes además les reconozco la valentía de asumir un reto como este en una circunstancia tan complicada desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y social que atraviesa hoy nuestro país. Y que la garantía de las primarias justamente la ofrece la Comisión Nacional de Primarias. Pero una cosa mucho más importante, que siendo este un proceso ciudadano, pues bueno, la propia participación ciudadana va a dar esas garantías que hoy nosotros necesitamos. ¿Usted se anota en el grupo de los que no quieren nada con el CNE? ¿O el CNE sí es necesario para poder realizar las primarias? La primaria la va a realizar una Comisión Nacional de Primarias. No la va a realizar el CNE. Pero se habla de que podría participar con asistencia técnica. Claro, pero una asistencia técnica que pasa por, por ejemplo, ¿dónde se va a realizar el proceso de primaria? En las escuelas. Para que sea posible que sean las escuelas, por ejemplo, eso requiere una asistencia técnica del CNE. O sea, que usted no está en contra de la asistencia técnica del CNE. Yo creo que el CNE puede colaborar en asuntos como textualmente, prestar las escuelas para que sea posible el proceso de primaria. Pero, repito, la organización, la garantía, el conteo de los votos, lo que le da certeza al ciudadano de que su participación va a ser adecuada y de que su voto va a contar y que no le va a cambiar el voto, es justamente la Comisión Nacional de Primarias. Y para nosotros es muy importante que eso quede claro, que no es el CNE quien organiza, es la gente, es la ciudadanía, a través de esta Comisión Nacional de Primarias, absolutamente independiente, presidida por el doctor Jesús María Casal, que está acompañado, además, reitero, de hombres y mujeres maravillosos, valientes y todos de la sociedad civil. ¿Voto manual o máquinas? En este proceso yo creo que hay que esperar la determinación de la Comisión Nacional de Primarias, que es completamente autónoma. Ellos, por lo que nosotros hemos conversado con la Comisión, están próximos a anunciar fechas, cronogramas, mecanismos, etc., pero yo respeto la decisión de la Comisión Nacional de Primarias. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que hay sectores de la oposición que quieren más consenso que primarias. Yo creo que... ¿Creen que lo ideal es la primaria? Es que creo que quienes plantean eso están completamente desconectados del país. El país quiere elegir a su candidato. El país está harto de imposiciones. Yo no quiero imposiciones. Y creo que Venezuela tiene derecho a decidir, no importa por quién vote, por quién decidan finalmente que va a ser su candidato o su abanderado presidencial. Es la gente la que tiene que decidir. ¿Y usted y su partido están organizados para ir a las primarias? 100%. ¿A defender los votos? Organizados para participar, organizados para defender los votos, organizados para ganar y preparados para gobernar. ¿Está preparada para gobernar en un país como está Venezuela en este momento? Y eso es parte. ¿Tiene el plan? Tenemos un plan de gobierno. ¿Cuál sería ese plan? Mira, es muy importante que los candidatos entiendan, todos, todos, que lo que viene para Venezuela es un proceso de transición. Yo presidí en la Asamblea Nacional 2015 la Comisión Especial de Justicia, Paz y Transición durante cuatro años. Porque cuando usted sale de un proceso dictatorial como el que vivimos hoy en Venezuela, lo que viene inmediatamente después no es simplemente la democracia. Esto no se trata del cambio de un gobierno por otro. Se trata del fin de una etapa y el comienzo de otra que se llama transición y para eso hay que estar preparado. O sea, que usted sería una presidenta si resulta electa de transición. Es que el presidente que resulte electo, sea quien sea, espero ser yo, es un presidente de la transición a la democracia, que tiene la obligación de sentar de manera muy sólida las bases de ese llamado puente de la transición para que nunca más Venezuela vuelva a tener una dictadura como la que hemos tenido. ¿Transición con el chavismo o sin el chavismo? La transición es con Venezuela. Usted no puede pretender que va a dirigir un país extinguiendo a una parte de la población. Eso es distinto a los jerarcas de la dictadura que son responsables claros de crímenes de lesa humanidad. Pero mira, hace unos días corría en redes sociales el mensaje de una dirigente del chavismo en el Zulia, en el estado Zulia. Y la señora decía con mucha firmeza que bueno, que hasta cuándo maduro, que hasta cuándo una gente que no entendía que el país estaba pasando hambre. Al pueblo llano, al pueblo de a pie, al pueblo que por cualquier razón alguna vez quedó o creyó en el chavismo, pues bueno, esa es una nación que hay que atender. Eso no significa que usted tenga que perdonarle la responsabilidad que tienen ante la justicia. Los jerarcas de la dictadura son dos cosas distintas. O sea, que no trabajaría con ninguno de ellos. Para nada. Nada que ver en transición parte de esa jerarquía, por decirlo así. Uno de los principios de la transición, o varios de los principios de la transición, además de la garantía de no repetición del resarcimiento adecuado a las víctimas, para que haya reconciliación nacional, que es imprescindible, porque Venezuela se tiene que encontrar, primero tiene que haber justicia. Nadie puede acusar a Delsa Solórzano de que se cogió los reales en el interinato, porque el gobierno dice, sostiene, y esa es su premisa, de que la oposición se robó los reales, y en la oposición está usted. Les recordamos, amigas y amigos, que estamos conversando con Delsa Solórzano, fundadora de Encuentro Ciudadano. Bueno, ahora, ¿Encuentro Ciudadano surge igual para parecerse a los partidos del Estatus Cubo, o en qué se diferencia ese partido del resto? Es que para parecernos a un partido del Estatus Cubo nos hubiéramos quedado donde estábamos. Un nuevo tiempo, ahora que estaba... Sí, sí. Por cierto que Manuel Rosales, según aparece bien en las encuestas. Qué bueno. ¿Cómo está en las encuestas? Qué bueno, depende, porque tú sabes que aquí hay encuestas... Depende de quién las pague. Claro, aquí hay encuestas para todos los gustos, ¿no? Yo creo más en la encuesta de la calle y en lo que dice la gente, y es fácil, por ejemplo, revisar las redes sociales y ver la opinión de la ciudadanía, o es fácil ir a la calle, a cualquier comunidad popular donde permanentemente estamos y ver lo que opina la gente. Y hay una cosa que para mí es muy importante, Ignardo, y se trata de lo que hemos sembrado a lo largo de más de 20 años de lucha. Y te puedo decir que hoy estamos sembrados en el corazón de la Venezuela de bien y que eso nos va a acompañar, yo estoy convencida de que eso nos va a acompañar en el triunfo en las elecciones primarias. ¿Eso fue lo que le llevó a ser candidata? Presidencial en este caso. Mira, lo que me llevó a ser candidata, primero lo que me llevó a fundar Encuentro Ciudadano es justamente una manera diferente de ver el ejercicio de la política, desde el tema ideológico para lo que nos hemos preparado toda la vida, y que así como cuando tú vas al colegio, vas al maternal, vas al kinder, vas a preparatorio, primaria, secundaria, y después te gradúas de la universidad y te vas formando y te vas convirtiendo en el ser humano que finalmente eres en la adultez, y eso no significa que dejes de aprender o dejes de crecer, eso nos pasó a nosotros con el partido. Empezamos a ver las cosas de una manera distinta, y ello nos llevó a un grupo de hombres y mujeres a organizarnos en torno a este partido político, Encuentro Ciudadanos, que cumplió cuatro años recientemente, el pasado 13 de diciembre, y que además lo hemos hecho en el medio de una enorme dificultad. Encuentro Ciudadanos no ha contado nunca, lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, nosotros nunca hemos contado con los canales abiertos de televisión, por ejemplo. Yo recuerdo cuando hacía política, cuando empecé en esto, que era secretaria de Juventud, en el primer partido político donde milité, donde tú dabas una ronda de prensa, los lunes era ronda de partido, y tú lo recuerdas bien, y llegaban todos los periodistas, todos los canales de televisión abiertos. Nosotros nunca hemos tenido eso. Para nosotros esto ha sido un proceso muy difícil. Nosotros nos fundamos hace cuatro años, en plena dictadura madurista, con censura y autocensura, sin canales de televisión abiertos que nos quieran o nos puedan cubrir, sin que nos puedan invitar a un programa de radio, en ninguna parte. Porque bueno, porque no pueden, porque te cierran la radio, por las razones que tú quieras. Y a pesar de eso hemos construido hoy una organización política en todo el país. ¿Qué me lleva hoy a poner el nombre? Pues bueno, mira, yo creo que Venezuela está preparada para un cambio. Y un cambio de verdad. Un cambio no solamente de la persona, que evidentemente es parte del problema, sino un cambio del sistema. Hoy Venezuela está ávida de escuchar propuestas distintas, de cómo ves, repito, el país, de cómo ves a la gente, de cómo ves la producción nacional, de cómo ves los temas económicos, etc. Y nosotros tenemos una oferta concreta para los venezolanos. ¿Cuál es esa oferta? Porque estaba justamente pensando en la posibilidad de que le explique a nuestros televidentes cuál es la propuesta en concreto económica, social, de su alternativa. Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Venezuela está en la más absoluta ruina económica. Entonces, uno no puede llegar a proponer pañitos calientes. Si tú no tienes un diagnóstico adecuado, ¿cuál es la situación? Yo no puedo decirle al país, y creo que eso parte también de la absoluta sinceridad con lo que uno le diga a la gente, la verdad. Y esa verdad te tiene que llevar a que no es posible resolver los problemas con un chasquido o moviendo la nariz. ¿Cinco años son suficientes? Como no, lo son. Ahora, por ello es que tiene que haber políticas de Estado más que políticas de gobierno. Si tú tienes un plan de Estado que vaya con medidas a corto, mediano y largo plazo, y por eso es que es tan importante el tema de la transición. Por ejemplo, en materia de justicia, en Venezuela nosotros no podemos decir que haya jueces y fiscales que hayan sido electos conforme a lo que manda la Constitución. Pero eso no compete al presidente. No, pero en la reforma del Estado sí. Usted tiene que hacer propuestas adecuadas para la reforma del Estado. Pero esas propuestas tienen que ser aprobadas por la Asamblea. Tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional, evidentemente. Y esta Asamblea Nacional con la que va a gobernar el próximo presidente entrega en 2025. O sea, ¿qué entraría con esa? Para nosotros la Asamblea Nacional Legítima es la que fue electa en el año 2015, cuyo periodo constitucional está en extensión debido a que no ha habido elecciones legítimas para la Asamblea Nacional. Bueno, lo extendieron pero sin el interinato, por cierto. O sea, el gobierno interino es una figura jurídica burocrática que se creó para darle sustento a la figura del presidente encargado. La presidencia encargada conforme al 233 es lo que existe en el texto constitucional. Y en el marco constitucional yo me amparo en este librito que está aquí, que es la Constitución. En el texto constitucional dice que, en el artículo 233, que mientras no se elija al presidente de la República, ocupa el cargo de la presidencia encargada, el presidente o la presidente de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestra Venezuela. O sea, que hay otro presidente interino. Encargado, que es lo que dice la Constitución. O sea, que la actual Junta Directiva asume esa responsabilidad. En mi criterio jurídico, quien ocupa el cargo de la presidencia encargada es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Por cierto, ¿usted cobra como diputada? No, yo no. ¿Nunca han cobrado los diputados de la Asamblea de 2015? Mira, nosotros sí cobramos al principio, claro. Nosotros cobramos hasta el mes de junio del año 2016, me parece. ¿Cuánto cobraron? Junio. Mira, era una cosa ridícula. De verdad te lo digo que era una cosa risible. Porque hay señalamientos de que los diputados tenían un buen sueldo. No, no, no es cierto. Yo por eso se lo pregunto a usted. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso, la verdad, eso no es cierto. Nosotros nos pagaron salario hasta el mes de junio del año 2016. Y después nos suspendieron el salario y hasta ahí quedó. ¿De qué vive Delsa Solor? Mira, yo trabajo. La constitución me permite tener actividades asistenciales y docentes. Y yo doy clases en dos universidades del mundo. Felizmente trabajo mucho. Hago asesorías que me permiten. ¿A las clases fuera del país vía online? Sí, claro. Sí, sí. Yo soy profesora. Ya le voy a decir, porque con sueldo de los profesores aquí no viven. No, lamentablemente. Y te puedo decir que estoy casada con un profesor universitario. Mira, yo doy clases en una universidad en Argentina, en el diplomado de diplomacia parlamentaria, para lo que me he formado también, porque tú sabes que yo fui vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria y soy miembro de la Unión Interparlamentaria desde hace 12 años. Eso es parte de lo que yo he hecho en mi carrera política y en mi carrera profesional. Y podemos dar varias asesorías que felizmente, pues bueno, mira, me permiten vivir, vivir y llevar comida para mi casa. Con el trabajo duro y el esfuerzo tanto de mi esposo como mío, nosotros hacemos un enorme esfuerzo por darle una vida digna a mi hijo. Nadie puede acusar a Elsa Solórzano de que se cogió los reales en el interinato. Exacto, porque el gobierno dice, sostiene, y esa es su premisa, de que la oposición se robó los reales y en la oposición está usted. Si de algo yo me siento orgullosa, Isnardo, y lo digo con toda la honestidad y sin que me quede nada por dentro, es que a mí nadie me puede señalar nunca, nunca en la vida de haberme robado un lápiz. Nunca. Yo, por cierto, es una cosa que también digo de manera... Ese es otro candidato del lápiz, es otra cosa. Me enorgullezco además de ser sincera y de siempre haber dicho que nosotros nunca formamos parte del gobierno interino. Nunca. Nosotros no formamos parte del llamado G4, por ejemplo, y nunca formamos parte del gobierno interino. Respaldo al texto constitucional. Por cierto que Voluntad Popular anunció la candidatura de Guaidó. Qué bueno. A las primarias. Sí, qué bueno. Y ojalá se anuncie muchas más candidaturas, porque creo que ahí en la sana competencia está la posibilidad de que la gente decida. Volvamos al tema de la propuesta. ¿Usted privatizaría PDVSA? Fíjate. ¿Qué pasa hoy con la industria, con todo lo que llaman los commodities? Pasa que están secuestrados por grupos irregulares. Si nosotros pretendemos que, por ejemplo, lo que está pasando en el arco minero del Orinoco, se resuelve simplemente pasando la página y ahora todo pasa otra vez a estar en manos del Estado, como eso no es realista. Hay que promover inversión extranjera en Venezuela que nos ayude a recuperar todo lo que tiene que ver con la industria nacional, que pasa desde la industria petrolera, y todo lo que tiene que ver con los bienes que están bajo la tierra, era lo que nos acostumbraron tristemente a vivir de la Venezuela rentista. Yo no creo en la Venezuela rentista. El rentismo no trajo más que pobreza a nuestras naciones. Pretender que el progreso de las naciones no está en las manos de quien la trabaja. Pretender que confiscando bienes, lo que antes llamaron expropiaciones, que nosotros sabemos que no fueron expropiaciones nada, y que todo pasó a manos del Estado, era sinónimo de prosperidad, de progreso para los pueblos, para Venezuela en particular, eso no fue así. Aquí se acabó con la producción nacional. Y no hay manera de que usted pueda sacar adelante al país si no provocamos necesariamente la inversión privada en todos los sentidos del Estado. Si nosotros no le decimos a la gente que usted tiene que tener una empresa privada que produzca empleo para que la gente pueda trabajar y tenga un salario digno, que le permita vivir también de manera digna. ¿Los venezolanos están hartos de la bolsa CLAP? ¿Iznardo? ¿Y pretende? ¿O sea que usted eliminaría el CLAP? No. Yo creo que tiene que haber como etapas, que modernamente se llaman reformas por generaciones, porque evidentemente tiene que haber una primera etapa de asistencia social, de emergencia social, porque hoy en día la gente no tiene fuentes de empleo. Si una gente gana 6 dólares mensuales, ¿de qué van a comer? ¿De quién van a vivir? Y mientras tú logras reactivar el aparato productivo nacional, tiene que haber planes de emergencia nacional. Pero fíjate tú, Iznardo, a mí me criaron mi abuela y mi abuelo, José y Josefina, se llamaban mis viejos. Eran dos viejitos que nos criaron a mi hermana, que en paz descanse, y a mí. Y vivía cada uno de una pensión. Mi abuelo era jubilado del Seguro Social, era pensionado del Seguro Social, y mi abuela tenía una jubilación, una pensión por vejez, que daba una cosa que se llamaba INAGER, Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, INAGER. Con esa pensión de esos dos viejos, que nunca fue mucha, porque no podemos pretender que lo que había antes era una maravilla, eso no es verdad, pero con esa pensión pudieron criar a dos niñas, y cuando llegaba diciembre, Iznardo, mi abuela y mi abuelo compraban un pernil. Lo compraban, no esperaban a ver si el clap le mandaba un pernil podrido o media pierna de pollo. Y como la cocina de mi casa era pequeña, en la panadería de la esquina de mi casa, le pagaban algo al portugués de la esquina, que eran nuestros portugueses, los nuestros, de los que nosotros nos sentíamos orgullosos de esa mezcla tan maravillosa que somos los venezolanos, y ese pernil se horneaba en la panadería. Mi abuela no esperaba que llegara el clap con el pernil, lo podía comprar. Yo quiero un país, Iznardo, donde cuando llegue diciembre, cuando llegue la época que viene del inicio del año escolar, cuando nuestros maestros podían ir a dar clases en una escuela pública, como la escuela pública donde yo estudié, y el liceo público donde yo estudié, y podían vivir. ¿Y por qué podían vivir? Porque tenían empleos que les daban un salario digno para vivir. Humildemente, pero vivían. Nosotros no creemos en un país donde todo el mundo tenga que ser pobre, pero ¿por qué? ¿Quién dijo que ser pobre es maravilloso? Nosotros queremos un país donde todo el mundo tenga acceso a tener un trabajo digno, un empleo digno y que el fruto de ese trabajo digno de la gente le permita vivir sin tener que esperar que llegue el Estado y te lance una bolsa del clap o te ponga a las 3 de la mañana y hace una cola para la bombona del gas. ¿Qué haría con los colectivos? A ver, con todo el que infrinja la ley, hay que aplicársela a la ley. Todo el que es delincuente tiene que pasar por los procesos legales. O sea, que son delincuentes. Claro. Salimos a la calle a consultar a la gente de a pie, a los gremios, para que pregunten, tengan la oportunidad de preguntarle a nuestro invitado. Y vamos a escuchar a Luis Fernández, presidente de la Cámara de Construcción de Nueva Esparta, a ver qué pregunta le tiene, ¿le parece? ¿Dónde posicionaría a Margarita en el nuevo esquema de construcción de Venezuela? Porque creo que Margarita debe ser el pináculo y que se concentren en eso. Bien, ¿qué le responde a Luis Fernández? Fíjate, con la Cámara Venezolana de la Construcción, nosotros trabajamos en el año 2016, que por cierto quiero agradecerles que en aquel momento ellos me designaron, dieron un premio muy bonito, que fue el del funcionario público del año. Con la gente de la Cámara de la Construcción, trabajamos un plan de gobierno extraordinario, que pretende reactivar el proceso de construcción del país, que incluso contiene cosas extraordinarias en materia de turismo, y en materia de construcción de viviendas para alquiler, porque reactivando la construcción, tú reactivas el aparato productivo nacional de distintas maneras, generando empleo, etc. Si nosotros no creemos en la Venezuela rentista, como en efecto no creemos, una de las fuentes de ingreso para una nación es sin duda alguna el turismo. El Estado no es parte, él hablaba del tema de las zonas económicas especiales, parte de las cosas que a mí me sorprenden de este régimen, es que designan unas zonas económicas especiales, que parece que es cuán especial es para ellos meterse plata en el bolsillo. Tú sabías que por ejemplo en el Estado de Nueva Esparta, la isla de Coche, no forma parte de estas llamadas zonas económicas especiales. Entonces tienes a los cochenses sometidos al mayor abandono de la historia, siendo la isla de Coche tan maravillosamente bella, y que se podría sacar tanto provecho turístico. Mira, tienes a los cochenses que no pueden ir por la mar, porque el costo de la lancha para trasladarse de un lugar a otro, desde el coche hasta el yaque, es una cosa exorbitante. De tal manera que el turismo va a ser esencial para esto, y evidentemente nuestra querida Nueva Esparta, nuestra isla de Margarita, y las demás islas como Coche, etc., son fundamentales para ello. Bien, salimos a la calle también para que el ciudadano de a pie preguntara. Vamos a ver qué nos pregunta la calle, o qué le pregunta la calle a Dexa Solorza. Que hasta cuándo vamos a estar en esto, que si nos arreglen este país para seguir siendo felices aquí en Venezuela, que es una Venezuela linda y bella. En realidad, si ellos se van a comprometer en arreglar el país, para nosotros tener la confianza en darles nuestro voto. Bien, ¿qué le responde a Yorcelis? Mira, tú sabes que esa pregunta que nos hace Yorcelis, que de alguna manera tiene que ver con el tema de poner otra vez la esperanza en el cambio, es una pregunta que nosotros nos hacen de manera constante por donde quiera que vamos. Yo he recorrido el país más de 20 veces a lo largo de estos 20 años. El año pasado hicimos en seis meses más o menos 14 estados otra vez. Y esa pregunta es una pregunta recurrente de la gente. Te vas a comprometer de verdad. A mí me conmueve mucho ver cómo la gente deposita su esperanza en nosotros. Y eso es una cosa que a mí me llena de ánimo y de alegría. Yo le puedo decir a Yorcelis, Yorcelis, yo nunca los he defraudado. Nunca. Ustedes me han visto ahí a la hora que sea, cuando todos lo han necesitado. Me han visto apoyando al que le toque. Porque siempre, siempre, y eso pasa por un compromiso. Hoy nos toca comprometernos a los ciudadanos y decirle a nuestros hijos, a los que están aquí y a los que se fueron, a esa Venezuela que está dispersa por el mundo, que sí es posible cambiar las cosas y que sí es posible que nosotros recuperemos el recuerdo de lo que fuimos, pero con la certeza de que sí vamos a ser verdaderamente una nación próspera y libre. Y en la pregunta anterior, y perdóname el inciso, en esta gira constante por el país, se ha ido sumando gente a nosotros. Por ejemplo, Ramiro Parada, el presidente del sindicato de los obreros de la construcción en el estado Táchira, hoy secretario regional de trabajadores de Encuentro Ciudadano en este estado. Y si nosotros cazamos ese trabajo del obrero de la construcción, que es el que construye la escuela y el hospital para que otros puedan ir a educarse, a sanarse o a sanar con el gremialista, con el que sabe dar clase, con el ingeniero, etc. Si nosotros sumamos toda esa fuerza productiva de nuestra nación, sin duda alguna vamos a recuperar esa Venezuela con la que soñamos. Una pregunta frívola. ¿Cuánto tiempo dura Delsa Sororza no arreglando? Ay, muy poco tiempo. Te voy a confesar una cosa. Gracias a Dios, sí, porque este pelo es así, gracias a Dios. Y no me quita mucho tiempo la cosa. Y nada, la verdad es que me termino de arreglar en el carro manejando. Como muchas mujeres. Mira, como somos las mujeres venezolanas. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Vamos a pensar que Delsa Sororza no es la presidenta. Amén, así va a ser. ¿Ha pensado quién puede ser su vicepresidente? ¿Quién puede ser o quién puede integrar su gabinete ejecutivo? Sí, claro, ¿cómo no? Pero esa respuesta no te la voy a dar hoy. No puede ser ni un hombre. Ni uno. Hay hombres y mujeres extraordinarios en nuestra nación. Preparados, capacitados. Decían una cosa, nosotros creemos de verdad, verdad. Es en la meritocracia, en la formación. Yo no creo, y eso es una de las razones... A ver, si me permite... Esto que no lo está viendo nadie. Una de las cosas por las cuales nosotros no formamos parte de lo que fue la estructura burocrática del gobierno interino es porque yo no creo en la partidización del ejercicio de los espacios que tienen que ver con el desarrollo. Eso fue lo que pasó con Monómero. Sí, en parte sí. Además, siempre lo he dicho. Eso para mí no es una cosa que le estoy diciendo hoy. Busca en las redes sociales de Encuentro Ciudadano. Hay fijo en el perfil del Instagram del partido mi último voto negado con el cuenta de Monómero, pero nosotros no creemos en eso. Yo creo firmemente en que así como logramos seleccionar a una Comisión Nacional de Primaria de hombres y mujeres independientes, sin ningún tipo de vinculación partidista, pero capaces, pro y honestos, así se puede designar un gabinete. Pero te puedo decir que cuando presentemos formalmente el plan de gobierno vas a ver a parte de esos hombres y mujeres que tienen planes, uno que a mí me tiene enamorada, porque yo soy creada de abuelo, un plan extraordinario para la tercera edad de manera específica. Un plan de reducción del tamaño del Estado. Aquí hay demasiados ministerios y faltan otros que tienen... ¿Qué va a hacer con los trabajadores esos ministerios? Mira, es que a ver... Se nos agotó el tiempo, pero rápidamente. Tú no puedes tener trabajadores del ministerio que cobran 3 dólares mensuales, que van a trabajar una vez a la semana y que además tienen que ir a matar tigre, tienen que tener 700 trabajos para poder medio rebuscarse. El Estado se tiene que repensar y que reconfigurar. ¿Qué haría con los colectivos? A ver, con todo el que infrinja la ley, hay que aplicársela la ley. Todo el que es delincuente tiene que pasar por los procesos legales que tiene... O sea, que son delincuentes. Claro, toda la... Mira, todo el que anda con porte ilícito de armas, todo el que amenaza a la gente... Hace unos días salió... Lo voy a decir aquí, yo sé que el programa se acabó. Pero ya va. Rápidamente. Rápidamente. Hace unos días salieron unos colectivos del Estado de Aragua amenazando a los trabajadores, a los maestros, a los gremios que están en la calle, amenazándolos con violencia. Eso es un delito. Bueno, de verdad que le agradecemos muchísimo por habernos recibido. Gracias. Mucho éxito. Vamos a ver hasta dónde llegamos y hacer seguimiento de las primarias. Nosotros también tenemos la mesa servida, ustedes lo saben. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir buscando qué propone cada uno de los candidatos.